Era como las flores de mayo, la más bonita de mi pueblo, diré yo Pero con el pasar de los años, como una diosa de niña mujer pasó Y llovieron los enamorados, porque era muy bella y era muy linda Y algunos muy bien intencionados, otros con engaños y mentiras De aquella muñequita buena, ya como su sello dorado, el dolor se le convirtió Y en el cielo hay una estrella, tal vez por ella, y al ver como mi linda reina Soy Pantí Castillo Arena, muy pronto se le derrumó y así llorando le encontré yo Es que en mi pecho lloró, lloró, o quiso quererte, que era mi amor Que yo si la quiero, que yo si la amo, con toda mi alma Que yo si la quiero, que yo si la amo, con toda mi alma Y hasta abajo Que yo si la amo, con toda mi alma Y hasta abajo Y hasta abajo Ahí me dice que no gusta de mí Que yo no soy el pollo Él le canta en su patio Y se hace la señal de la cruz Y cuando me ve pasar Siento que yo no me gustó Me dice al verle enamorado Que tiene el barro rato Pero no me lo pudo Y no me pienso retirar Ni dejarla de ver Porque le dé la gana Y yo le pienso demostrar Cómo separan los hombres Con la mujer que ama Y esa mujer me da conmigo Cuando me critiquen la vida Y aunque no le importen flores Ni detalles de un hombre enamorado Y sé que se pone triste Cuando siempre me quedo conmigo Pero cuando la saludo Me habla mal como si fuera un pelado Pero yo buscaré la madera Y a una mujer negra con plenitud Me esperaría que te me ponga vieja Pa' dedicarte una noche sin luz Si se cayeron las torres en vela Y negra A que no caigas tú Y a que te conquisto A que te conquisto Y mi vida ya fue Y te quito más besos Y hasta más Para que no se le haga Puro día Puro día Ahí te estoy buscando en mis noches Sigo buscando en la luna Porque razón Tengo que soñar con mi vida Llegó el amor En unos ojos bellos Él se lo solo responde Y en ese mismo momento Que me llegó Y se metió despacito en tu corazón Y ahora son dos corazones Porque se habían tantas flores Para mirar Me fui detrás de una rosa Yo la seguí Por donde había más espinas Para llegar La rosa que no cuidaba En el jardín Y un día le traje un verso Se lo canté al oído Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y lo cantó conmigo Y lo cantó conmigo Y lo cantó conmigo Se hará, se hará.